Realmente estar el día de hoy aquí, en esta jornada, que al final de cuentas es una jornada de trabajo. Quiero felicitar al profesor Onésimo Esteban de la Cruz y a todo su equipo de colaboradores por esta iniciativa, por la atinada organización que han tenido también en este evento, que es el primer evento de esta naturaleza que se realiza en el municipio. En algunas instituciones también lo llevan a cabo, pero a nivel municipal es el primero y deseo de corazón que sea el primero de muchos, que no sea el último. Porque este tipo de eventos benefician a la juventud que está estudiando en nuestro municipio. Me voy a dirigir con el permiso de ustedes a los muchachos que el día de hoy están aquí presentes. Jóvenes, hace un momento comentaban que están en una etapa muy importante de su vida. La juventud, la adolescencia, es una etapa de cambios para ustedes. Es una etapa muchas veces de desorientación para muchos de ustedes también, como para muchos de nosotros, las personas que ya estamos más grandes aquí, lo fue en su momento. Solo que a veces tenemos amnesia juvenil y no nos acordamos del trabajo que nos costó en determinado momento elegir una carrera. De la manera propia, en experiencia propia, les cuento jóvenes que cuando yo decidí estudiar la normal de Veracruz, casi casi lo elegí un día antes. Un día antes, y afortunadamente, y gracias a Dios, no me equivoqué, no me arrepiento de lo que elegí estudiar y en lo que trabajo, porque es una carrera muy satisfactoria, me gusta mucho, me llena de felicidad. Sin embargo, me hubiera gustado mucho tener la oportunidad que ustedes hoy tienen. Me hubiera gustado que en la escuela donde yo estaba me aplicaran un test profesiográfico. Me hubiera gustado que se organizara una feria con todas las universidades o escuelas normales, quizá, para que yo pudiera elegir, y no fue así. El día de hoy, ustedes tienen una oportunidad muy valiosa. Tienen a su alrededor, en la parte de ahí atrás, la oportunidad de estar en contacto con las distintas universidades que nos acompañan. Cada una de ellas representa una excelente opción educativa. La cuestión está en lo que ustedes van a decidir. Les repito, la etapa en la que están viviendo es una etapa de cambios, una etapa en la que nos cuesta trabajo decidir, pero tienen hoy esta oportunidad. Aprovechenla, valórenla. De esto depende su futuro. No es cualquier cosa lo que van a decidir. Ya lo dijo muy atinadamente el maestro Martín Cecilio, es casarse con la profesión que ustedes en un futuro van a desempeñar. ¿Cuántas personas hay que estudiaron alguna carrera y que por muchas razones, pero a veces porque no fue la carrera acertada, trabajan en otra cosa que no es en lo que estudiaron? ¿Cuántas personas hay que trabajan, no sé, dando clases quizá, y realmente no es lo que ellos querían hacer? Hay que aprovechar la oportunidad que el día de hoy tenemos. Hay que aprovechar que tenemos a la mano, que el maestro Onésimo el día de hoy ha puesto a la mano y al alcance de ustedes, esta oportunidad para que ustedes conozcan las diferentes opciones de estudio que hay. Aunado a eso, tengo entendido que algunos de ustedes ya aplicaron un test profesiográfico que los orienta un poco más acerca de lo que quieren hacer. Si no es así, aquellos que lo han hecho de todas maneras, el día de hoy tienen al alcance, les repito, esta oportunidad. ¡Gracias!